Un minuto de silencio se hizo para recordar la hazaña patriótica de aquellos grandes combatientes precursores de la insurrección popular que afianzaron años más tarde la libertad de Nicaragua. Marcó el valor de la lucha guerrillera del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, contra la dictadura somocista, por tantos crímenes y vejámenes que venían cometiendo antes y después del vil asesinato contra el general Augusto C. Sandino. Y se fueron allá a la zona de Nueva Segovia, allá al lado de Inoteca, Bucay, y dieron el primer impulso a lo que sería, digamos, un proceso revolucionario que nos ha llevado hasta hoy a lo que es hoy el Frente Sandinista. Tras ese legado memorable, en Nicaragua se seguirá trabajando y celebrando la paz, la seguridad y la alegría. Que sembraron nuestra patria con su sangre. Ese gesto heroico de estos compañeros a nosotros como pobladores nos hace continuar en la lucha rescatando nuestros derechos. La ofrenda de estos primeros héroes y mártires de la revolución sandinista y antiimperialista germinó la semilla para la siembra y cosecha de esta patria digna y libre. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.